Ven a ser, ven a ser, ven a ser, ven a ser, yo no sé que estoy ahorita No mames, no cuente Bueno, a ver Oye, me está aplastando, vato Ah, que no se vaya, no mames Ya se fue Ya nos fuimos No, no, yo no me alcanzo, yo no me alcanzo Qué pedo, pendejo No, 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 no No te cuido No, 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 no No sueñes, no, no, ya se, güey Mientras ven para acá Oye, yo te voy a pasar con ustedes, es que te dan buena técnica, ¿saben cómo? Aparte no tenía balas de mi Raygon, güey Ah, está aquí ¿Ya? Sí, no Bueno, no, 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 era otra cosa Ah, te creas Ay, caray Yo que tú, güey, ya corro pa' acá Me estoy electrocutando Güey, estoy en medio de esa madre, o sea, ya van a ir Corre, corre, ayúdame, corre Mira, aprovechamos el bug, güey, y ponemos esto aquí, mira, voltea Corra Vámonos Corre antes de que se va a caer Ay, güey, casi me caí Ay, ya es un todo Ya se fue Pero tenemos que esperar que se vaya para acá Mira, porque Porque no podemos saltar, porque vamos a quedar atorados Entonces Entonces Eh Cuidado, me bajé, vente Oh, no, pero salte pa' arriba Salte pa' arriba, salte pa' arriba Salte pa' arriba, salte pa' arriba Ah, una loca Eh, que pedo pendejos Pendejos Pobrecillo Ay No, no, me voy a caer Ay, casi me caí Ay, güey, qué pedo Pendejo Casi me caí, está el barandal ahí Es donde hay ni un arma, güey, aquí Ni una pinche MP5, ni nada No, güey Aquí voy Ah Qué sube este No, güey No, güey No, güey, ni yo, vato Qué pedo Corran, corran Ya, ya, me metí, ya, me metí Listo, ahorita, córatelo No, no, no Lo estaba girando Me tienes que agachar aquí en este frente No, 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 no Güey, ya no tengo balas Tengo una bala ¿Se me subieron pendejos? Sí, a ti No, no, no Corra, corta Sí, no, 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 no Sí, escucha como que agruenden tu pesa, güey Así, ojalá Qué Qué pendejo Qué Ahorita se fueron corriendo muy rápido Así como cuando van atrás del camión, güey Que van a madres, güey ¿Van a madres, güey? ¿Es eso? Es como que parece que tienen músculos en las piernas Así, güey Sí, sí, tienen músculos en las piernas Como si hay un polvo, así de un cabrón, güey No se cansan, güey Así como que por un muy buen trayecto ¿Sabes cómo? Eh, Luis Luis Luis, subete Subete y ponte al otro lado para que Lufu no suba, güey Ponte al otro lado, yo me pongo aquí Ah, por tonto Ponte esa parte para que no suba, güey Oh, qué malo, güey Nada más ese güey, aquí se quedó Revivene, pendejo Vente ahorita, vente, que no te puedas subir, Lufu Lufu, ¿dónde estás? Acá atrás Lufu, ¿les vienes caminando, güey? ¿Vienes en tu Pontiac? ¿En tus dos patas? ¿Eso qué? ¿En tus dos patas? ¿Eres en tu Pontiac a caminar? Ay, me tocó el aborgado Qué jalada, ya valí ¿El qué? ¿El qué? El este de vato loco ¿El de eléctrico? Sí, mon Y ya se fue corriendo con todos los zombis Qué verga que los zombis como corren Pero acá corren la madre, güey Dice, me estoy irritado Yo voy a depositar todo porque... Comper, cóper, cóper, córrelo full Ahora tienes que abrir esto Pero no sé si esto se hace Oh, deposité mucho dinero, eh, güey Por aquí deben estar las cosas Ahí está el eléctrico, eh, güey Abran esto Me estoy cerrando, me estoy cerrando Me estoy dando vueltas Ya valió Ya valió ¡Eh! 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 ¡Cómo salí! ¡Cómo salí, Dios mío! Oh, caí arriba del camión, eh ¿Me quedo aquí? Pues sí Me voy a tener que quedar aquí, eh, mijo Pero hay muchas Hay muchos zombis, güey Ya, moris Güey, tengo Juggerlok Y me mató de dos madrazos, güey ¿A cara? Sí 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 ¡Mate más que todos! ¡Mate más que todos! ¡Por cada uno de siete veces! ¡Eh, Luis! ¡Mate el 77! ¡Mate el 77! ¡Mate el 77 nada más, güey! ¡Y Memo! ¡777! ¿Ya viste? ¡777! ¿Es cierto la que estés encima? ¡Qué Theresa pendejo, güey!